Hola, les habla Bernardo Vázquez y a todas las personas de Nova Visión, los quiero invitar a Pelarco, a esta hermosa fiesta de los campos chilenos, la fiesta de la Virgen del Carmen, los días 15, 16 y 17 de julio, mucha artesanía, gastronomía, procesión, misa a la chilena, contaremos también con los huasos quincheros, Daniel Muñoz y los marujos y todo esto en el marco de una hermosa plaza de armas aquí en nuestra comuna de Pelarco. Los quiero invitar a que vengan a disfrutar 15, 16 y 17 de julio.